Por esto compramos la lotería de Navidad, porque pensamos que nos va a tocar. No, es un deseo que tiene el hándicap de la probabilidad. ¿Me va a tocar la lotería? Hombre, es jodido. Pero, ¿puede? Pero la mentira está en subestimar esa probabilidad, ¿no? Pero muchas veces creo que la esperanza es una mentira que nos decimos a nosotros mismos para seguir viviendo. Estábamos hablando del monete que tengo aquí en la mesa. Sí. Y tú lo relacionaste hábilmente con el tema de tu último libro, La mentira, historias de impostores y engañados. ¿Qué es lo que me estabas contando? Bueno, es que, Alex, yo soy un poco loca porque lo relaciono todo con la mentira. Y te estaba contando que, claro, al ver el mono, que tú eres muy fan de todos los primates, me decías que son como nosotros, pero quitándoles capas. Y yo te decía que sí, que cuando me puse a estudiar la mentira, entre las especies que practican la mentira están los monos, que son unos hábiles mentirosos, claro, porque, como sabes, son unos animales que son unos animales sociales. Sí. Y, claro, la mentira es necesaria para la vida social, para la nuestra y para la de los primates. ¿Y cómo mienten los monos? Pues de muchas maneras se esconden la comida los unos a los otros, fingen estar malos, estar enfermos, fingen cosas para el grupo. ¿Fingen estar enfermos? Fingen estar enfermos. Para no salir a cazar. Para no salir a cazar, sí, sí, sí. Y se mienten los unos a los otros cuando se atacan de unos a otros. Pero los monos hacen cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando se quitan los insectos y los bichitos, esto tiene que ver con la confianza y con el grupo social, porque se supone que si le dejas a otro mono que te quite los bichitos de la espalda, estás confiando totalmente en él. Supongo que también mienten cuando se cansan y dicen, mira, ya he acabado de quitarte los bichitos, ya sigue tú por tu camino. Esto me lo he inventado, pero es muy posible que mientan también ahí. Luego, la versión humana de los bichitos será la de las espinillas. Hay una obsesión con lo de... Creo que es una obsesión más femenina. Sí, pero esto hay hasta vídeos de Instagram y de TikTok con esto, ¿no? De las espinillas y de... Es que es una gorrería tremenda. Te voy a decir algo, no sé qué le parecerá a ella, porque en otras ocasiones que ha pasado algo similar y me he callado, ella me ha dicho, bueno, tú cuentas, hombre. Mi madre. A veces la veo viendo esos vídeos. Pero es que... Viendo vídeos de gente explotando espinillas. Pero es que esos son muy hipnóticos. O sea, creo que los vídeos esos que hay de gente... Esos vídeos de relajación de gente jugando con plastilina y tal, son una evolución de los vídeos de las espinillas. Pero sí, algo tiene. A lo mejor es que está ahí nuestro cerebro animal, ¿no? Pensando precisamente en esto de los monitos. Hasta había un juego que se descargaba para el móvil. De verdad. Que era Pimple Popper o algo así. De verdad. Yo hacía una sección en un morning show en la jungla, en la que, sección a la que magistralmente llamaba aplicaciones de mierda. Y eran apps y juegos de teléfonos móviles. En 2015 la CIA o una cosa así. A día de hoy estaría un poco trasnochado hacer eso. Bueno, ya en aquel entonces no era el colmo de la originalidad. Y una de esos juegos era Pimple no sé qué. Y estabas ahí con la pantalla del teléfono explotando espinillas. Pues a mí eso me habría venido muy bien porque es algo que nunca he sabido hacer en la vida real. Lo de explotar espinillas porque no tengo paciencia y porque siempre llevo las uñas muy cortas. Entonces, claro, esto se traduce en una imposibilidad. Así que me habría venido bien practicar con el Pimple Popping. ¿Cómo es eso posible? Es decir, yo ahora mismo tengo una espinilla en la espalda. Y a mí no me pidas que te la quite porque, vamos, te hago un agujero en la espalda que te dejo un momento para toda la vida. Sí, es una muy difícil, pero hay otras que le acercas los dedos y ya está. No, 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 ni las fáciles. Es que soy incapaz. Es que no, no. Es una cosa que no me ha dado la vida el talento para esto. No, no, no puedo. Y es verdad, no te estoy mintiendo. Es que no puedo, es que no sé. ¿Y eso a ti te da placer? ¿Intentarlo? Bueno, ¿qué cojones? No, porque como no sé hacerlo, no sé capaz. No, 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 imposible. Así que no entiendo muy bien este placer, pero entiendo el poder hipnótico que tienen algunos de estos vídeos. ¿Y tú tienes alguna de esas pequeñas aficiones que no puedes parar de hacer? Me refiero a estos juegos que consisten en un comportamiento compulsivo, como por ejemplo lo de estallar las burbujas de... Bueno, lo de estallar las burbujas de los papeles de envoltorio. Yo creo que esto es bastante universal, ¿no? Que cuando... No, no es universal. No, en mi caso no. Ah, pues yo veo una burbuja de esa y la tengo que estallar. Me caso enseguida, también te lo digo. Pero porque además siempre hay alguna burbuja que se resiste o que estalla estallada. Entonces es como cuando te comes una mandarina y sabes que la última que pela siempre es la mala, pues todas las burbujas es igual. Y sí, pero siempre que pillo un papel de esos, termino estallando alguna burbuja. Pero vamos, no compulsivamente. Pero no tienes ninguna de esas... No, no soy demasiado compulsiva. La verdad es que no creo tener ninguna de esas manías. Voy a pensarlo durante este rato. A ver si tengo alguna, pero creo que no. ¿Y eres verdaderamente prosopagnósica o eso es una mentira? No, esto es tremendo. Esto es un drama de la vida total y absoluto. O sea, si nos volvemos a encontrar por la calle y yo no te saludo, esto es mi tara total y absoluta. Pero mi tara total y absoluta que llega a extremos, que he llegado a estar con un familiar en el mismo bar y no conocerle. Con gente muy, muy cercana y no conocerle. Sí, es que no reconozco los rasgos. Luego cuando ya veo mucho a una persona, sé quién es. Pero si me preguntan cómo son los ojos de alguien o cómo es la nariz, si la tiene grande o pequeña, no lo sé. Menos mal que la naturaleza me ha compensado y entonces sí reconozco las voces. Y en esto sí que soy casi infalible. Pero lo de la prosopagnosia es real. Es mi único parecido con Brad Pitt, que también es prosopagnósico, como sabes. Y con Oliver Sacks. Y con Oliver Sacks, sí, sí. Pero es un autodiagnóstico. Pues mira, sí, es un autodiagnóstico, efectivamente. Y es un autodiagnóstico que llegué a la conclusión leyendo a Oliver Sacks. Y bueno, leyendo el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, dije, pero esto yo creo que se parece. Y entonces me puse a ver vídeos. Y hay un vídeo maravilloso de Oliver Sacks en el que le hacen la prueba de la prosopagnosia. En un programa de televisión. Y entonces él intenta escaparse de la prueba, haciendo esas cosas que hacemos todos. Y le enseñan una foto de Oprah Winfrey. Y él dice, ¿es la mujer del presidente Obama? Porque la confunde con Michelle. Y es muy curioso porque él pensé, Dios mío, esto es lo que me sucede a mí. Y es un autodiagnóstico, sí. ¿Y si, por ejemplo, conoces a alguien y te gusta? Pues esto es lo más gracioso de todo. Si yo conozco a alguien... Es que esto me ha sucedido, ¿eh? Yo conozco a alguien... Conocer a alguien, ya. Sí, conocer a alguien y que te guste, ¿no? Y dices, madre mía, qué hombre más guapo, qué tal. Y le he vuelto a ver y he vuelto a pensar, madre mía, ¿qué hombre tan guapo? Entonces, esto que te presentas... Soy Marta. Y entonces él te dice, no, no, si ya nos conocemos. ¿No te acuerdas que estuvimos no sé dónde? ¿Dónde? Recuerdo que una vez a un chico le dije, es verdad que pensé que eras guapísimo. Perdona que sigo pensando que eres guapísimo, pero no te había reconocido. O sea, su efecto en mí es pensar, qué hombre tan guapo otra vez. Pero no lo reconozco. Me pasa mucho con los actores. Que hay veces que veo el típico actor secundario, que es estupendo y me parece atractivo. Y digo, qué actor tan guapo. Y le vuelvo a ver y digo, qué actor tan guapo. Digo, creo que ya me ha parecido guapo otra vez. Entonces me tengo que ir a buscar si en efecto me había parecido guapo otra vez. Pero sí, es un drama. O a lo mejor es una bendición, porque así la sorpresa de la belleza la tienes siempre, constantemente. Yo tengo muy mala memoria y digo que la parte buena es que estoy incapacitado para el rencor. Eso está muy bien. Y es verdad, sorprendentemente es verdad, de que me olvido. Veo a alguien, le saludo con toda la cordialidad del mundo y luego voy pensando. Yo creo que con esta persona tuve un desencuentro en algún momento. Pero no sé el qué. Y la persona a la que saludo se va flipando. Qué gracia, porque a mí también me pasa un poco eso. Y creo que no es efecto de la prosopagnosia, sino que creo que también es un efecto de esta desmemoria o amnesia selectiva. Que alguna vez me ha pasado que he ido a saludar a alguien y algún amigo me ha dicho, pero si este te hizo una faena, que tal. Pues no me acordaba, no sabía. Sí. Pero eso está bien, ¿no? Así vivimos más felices. Sí, lo que pasa es que no es solo. Quiero decir, eso es por sacarle algo bueno. Claro. Pero, por ejemplo, tengo un poco de amnesia anterógrada, de cosas de esta mañana... Bueno, esta mañana estamos grabando por la mañana, pero cosas de ayer o esta tarde me olvidaré de cosas de la mañana. Tengo un poco también despistes de señor mayor o de científico loco. Pero tú no eres señor mayor, así que tienen que ser de científico loco. Ayer le puse... No sé qué soy más de esas dos cosas, pero ayer le puse un ejemplo a un amigo que no es exactamente que recuerde, que normal que no lo recuerde, que me haya pasado hace poco, pero que es muy gráfico, que es esto de que de repente pones el mando de la televisión en la nevera. Me encanta. O sea, historias de esas loquísimas. ¿Sabes? Y es curioso porque para que tú hagas eso, quiere decir que hay un momento de tu vida en el que tu cerebro no está operando, o no sé qué es lo que está... No, en el que tu cerebro o está operando en otro sitio y tú has desconectado, ¿no? Y entonces esto te lleva a colocar el mando de la tele con la lechuga. Eso es. Pero sí, sí, es cierto. Qué gracioso, por favor, esto me gusta mucho. Pero aún así vives funcionalmente bien, ¿no? Sí. Luego dices, pues habré metido el mando de la tele en la nevera, como que ya ves. Sí, o sea, llega un momento en que ya eres consciente de que eso puede pasar. Entra dentro del terreno de lo posible. Me gusta mucho. Y miras en la nevera y... A ti te pasa eso. Llegas a ese nivel de despistes, ¿no? Bueno, a ese nivel de despistes no, pero yo tengo una casa muy pequeña y soy de las que cuando va a la nevera por algo, se olvida de aquello por lo que había ido constantemente. Pero esto en una casa de 40 metros, que se te olvidan las cosas de una esquina a otra, es de mucho nivel de olvido, ¿eh? Porque, cabrón, no da tiempo. Son 10 pasos, básicamente. Sí, sí, tengo despistes esos tremendos. O eso que llegas al metro y dices, ¡ay, qué línea tenía que coger! ¡A dónde iba! ¡Pero a dónde iba, Dios mío! Y entonces me paro y digo, ¡ah, vale, bien, iba aquí al transborde no sé dónde! Sí, sí, me pasa constantemente, constantemente. Voy a confesarte algo horroroso. Confiesa. A mí me ha pasado más de una ocasión de estar con una chica y encontrarme con un amigo, querer presentarle a la chica y que no me sale el nombre. Y que no te sale el nombre, esto es fantástico. Y la sensación esa de ansiedad y de sudor frío de Dios mío no me sale el nombre, es horroroso. Claro, claro. Que lo sé, que sé el nombre, pero que en ese momento desaparece de mi cabeza. Que en ese momento no te viene, pero a la chica la reconoces, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, bien, esto está bien, esto está bien. Yo prosopagnosia no tengo. ¿Y qué haces en esos casos? Das tres vueltas e intentas que se presenten. Presento al amigo y de repente parece que pierdo el oremos. Muy bien. Entonces la otra persona... Ya tiene que decir su nombre. Porque yo tengo más tolerancia a los silencios que la mayor parte de la gente, la otra persona lo cubre rápidamente y dice, yo soy tal. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! A mí los nombres no se me olvidan, pero sí me pasa algo, que como se me meta en la cabeza que alguien tiene cara de otro nombre, el pobrecillo ya se puede dar por rebautizado. O sea, tú imagínate que te presentan a alguien que se llama Jorge y dices, tiene una cara de Juan. ¿Qué cara de Juan tiene? Ya se llamará Juan en mi cabeza para siempre. Al final le terminaré llamando por su nombre verdadero. Pero hay veces que es que hay gente que la cara no le va en consonancia con el nombre. Yo tengo cara de Alejandro. Tú tienes cara de Alejandro. Tienes totalmente cara de Alex, que es un hombre fantástico y que te pega absolutamente. Es verdad que hay gente que te choca la cara con el nombre. Sí, sí, sí. ¿Se te ocurre a alguien conocido que digas, por ejemplo, esta persona se llama no sé qué y no tiene cara de llamarse así? Mira, Pablo Motos no tiene cara de llamarse Pablo. No tiene cara de llamarse Pablo. Motos, sí, pero no tiene cara de llamarse Pablo. Tiene cara de llamarse Fermín o algo así. Sí, no sé. Joaquín. Tiene cara de Joaquín. Pero no tiene cara de Pablo. No sé por qué. Porque Pablo a lo mejor es un nombre que relacionas más a alguien jovencito. No, no, porque los nombres no tienen nada que ver con la edad. Qué gracia, soy jovencito, ¿no? Pablo era un nombre muy típico en mi generación. Marta era un nombre muy típico. En las clases siempre había tres Martas y tres Pablos también. Pero Pablo Motos no tiene cara de llamarse Pablo. Bueno, no sé. Es bueno. Sí. Y si conoces a alguien... Jo, perdona porque estoy centrándome mucho en esto, pero me parece... No, no, esto está muy bien, está muy bien. Si conoces a alguien, te preguntaba un chico o una chica guapa, si eso te ayudaba a quedarte con el nombre, me dices que no. Simplemente vuelves a tener esa sensación de ¡Ah, qué guapa esta persona! Pero no la identificas. Y con alguien muy feo te pasa lo mismo. Con alguien con una cara extremadamente... Muy feo, con una cara, pues con unos rasgos muy llamativos. Jo, pues fíjate. Es que estaba pensando... Casi nunca nadie me parece muy feo. Ya, eso es una apreciación, claro. Sí, porque creo que todo el mundo tiene un atractivo, pero entiendo lo que dices de los rasgos llamativos. Mira, volviendo a Brad Pitt, yo creo que Brad Pitt se enamora de Angelina Jolie porque es el único ser al que puede reconocer en el mundo. Porque claro, esa belleza no se puede reproducir más allá. Yo vi una vez a Angelina... Es una teoría hermosa. Yo vi una vez a Angelina Jolie y a Brad Pitt en persona, en un estreno que me tocó presentar, ¿no? Y ella era la protagonista. Cabo Brad Pitt es un hombre hiperatractivo, guapísimo. Pero cuando la vi a ella, no me lo podía creer. Parecía una belleza que había bajado desde otro planeta que la habían depositado. Era una luz, una belleza, un halo. Y en ese momento dije... Claro, por eso se ha enamorado de ella. Es que este ser es irreproducible. Solo puede ser ella. Es el único ser del mundo al que puede reconocer claramente. O sea, una comparativa gana ella. Dices, Brad Pitt muy bien, muy guapo, muy atractivo. Pero lo de ella no es de este mundo. No, o sea, Brad Pitt es un señor, efectivamente, de quitarse el sombrero alto, guapo, estupendo. Pero es que ella, ella es una diosa. Ella tenía un halo. Una belleza indescriptible. Casi hiriente, diría. Era una cosa, efectivamente, que parecía... Iba a decir un ángel. Pero, vamos, era como una aparición. Tremendo. ¿Sabes? Cuando te decía lo de alguien con unos rasgos muy, muy, muy marcados. Tenía en la cabeza a un hombre que creo que se llama Benito Pocino, que interpretó a un mortadelo en uno de los... Ah, ya sé quién es. Y fue la portada de un disco de Pink Noise. Ya sé quién es, ya sé quién es. Esa cara la olvidarías. Ah, es curioso. Porque, fíjate, yo a él le he visto no caracterizado, pero solo le recuerdo caracterizado de mortadelo. No me acuerdo cómo es su cara, si es la caracterizada de mortadelo. Es que es mortadelo, claro, es inolvidable. Sobre todo, ¿no? Las gafas, la calva, el... Pero no me acuerdo cómo es de normal, ahora que lo pienso. No me acuerdo. Pero es verdad, entiendo lo que dices. Que hay rasgos que son muy, muy, muy llamativos, ¿no? Y supongo que esos se quedan más. Pero es que a mí lo que me cuesta es reconocer que hay un rasgo llamativo en una cara. Sí. Claro, porque yo entiendo... Todos tenemos, a lo mejor, más dificultades en reconocer caras, no sé cómo decirlo, más comunes, en la que nada destaca. Sí, es cierto. Pero, en cambio, cuando alguien es tremendamente bello... Sí. Pues, o el extremo opuesto, no quiero decir, como tú dices, bueno, fealdad, puedes considerar, yo no veo a nadie feo, pero con unos rasgos muy asimétricos. Sí, sí, sí. Eso es lo mejor que te puedo decir. Asimétricos. Muy asimétricos, como Benito Pocino. Sí, es verdad, pero no, tampoco... Si es que mi problema no es un problema de recuerdo. O sea, creo que la prosopagnosia no es un problema de recuerdo, es un problema de ubicación. Bueno, es un problema de recuerdo también. Pero yo es que no sé medir si la gente tiene los rasgos asimétricos o no, o cómo. Es como el que es altónico y no ve un color. Pues a mí me sucede un poco esto. Sí. ¿Y sapiofílica es sapiosexual? Sí, es exactamente lo mismo, pero claro, sí quito el sexual que queda como más fino, ¿no? Eso me parecía. Eso te iba a decir, digo, claro, es que queda así como más bonito, ¿no? Claro, porque luego pones sexual en una descripción en Instagram y lo mismo te lo borran, ¿no? Entonces, pues, mejor ponen sapiofílico y ya está. Es curioso que se haya creado, que se utilice una etiqueta para el hecho de que te excite sexualmente a alguien inteligente. Quiero decir, no hay nada extraño en eso. No debería haber nada raro, ¿no? Como para que digas, ay, no, yo es que soy sapiosexual. Claro. Y dices, no debería ser lo normal, que te resulte más excitante a alguien interesante. Claro. Inteligente. Claro, totalmente. Y además, bueno, probablemente está relacionado con la prosopagnosia también, ¿no? Para una persona que no recuerda las caras, pues es mucho más fácil enamorarse del talento, de la brillante intelectual, que de un rasgo, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que eso debería ser lo normal. Aunque no sé si es lo normal, porque, bueno, cada uno se siente atraído por lo que se siente. Yo entiendo que hay gente a la que le gusten los músculos o a la que le guste la gente que es extremadamente alta, con un grandísimo cuerpo, con una grandísima belleza. Bueno, pues bien, a usted le gusta eso. A mí me gusta lo otro, porque me gusta más la conversación, ¿no? Claro. Para la belleza, pues ya, cómprate un cuadro, cariño, no sé, que es lo mismo. Pero ¿sabes por qué te digo esto? ¿Por qué no hay bellofílico, hermoso sexual, guapo sexual? Pues yo creo que a lo mejor podríamos patentarlo aquí, ¿no? Bellofílico me gusta muchísimo como palabra. Yo es que soy bellofílico. Me da un estendalazo cada vez que veo a alguien muy guapo. Yo soy bellosexual. A mí, entre mis rarezas está que a mí me pone la gente que está buena. ¡Qué rareza, eh! Madre mía, qué tremendo. Pero yo cuando leía eso que tú incluyes en tu biografía de Twitter, de esa biofílica, pensaba en algo que siempre me ha llamado la atención, y es que tú puedes decirle a una persona gilipollas, anormal, retrasado, subnormal. Estoy incluyendo aquí palabras porque se utilizan vulgarmente, aunque sé que son impopulares y no se deben decir. Bueno, pero es que estás hablando de insultos. Claro. Para insultar hay que utilizar palabras impopulares. Pues eso. Retrasado, subnormal, anormal, corto, tonto, orejudo. Con mis defectos físicos, con los defectos físicos no te puedes meter. ¿No te llama la atención eso? Si no me hagas body shaming, pero si es peor el otro, que si le dices a alguien, a ver hijo mío, que eres más corto que en las mangas de un chaleco, ¿no? Esta cosa que se decía, esto es mucho peor. O sea, a mí me parece que te denigren por quién eres intelectualmente, o porque eres tonto, o porque eres corto, es mucho peor que te denigren por tu físico, entre otras cosas, porque el físico es algo que languidece y que acaba desapareciendo, y que llegados a una edad todos somos un poquito iguales. Y porque además creo, igual que te decía antes que la gente no me parece fea, porque es que creo que lo del físico es muy particular y muy personal. Y es cierto que hay un canon de belleza, pero a lo mejor si alguien me llama orejudo, pues habrá alguien que sea orejofílico y le pongan las orejas de soplillo muchísimo bastante. Pero es cierto, ¿por qué no nos indignamos cuando nos hacen observaciones hirientes sobre nuestra inteligencia o sobre nuestras capacidades? Pues esto es así. Es que nunca se ha hecho un hashtag de stop brain shaming. Stop brain shaming me gusta mucho. Atención que el brain shaming se puede hacer por los dos lados, por abajo, pero también por arriba, porque también hay gente que intenta meterse con los demás por el empollón, con la marisabidilla, este que es un sabelo todo, madre mía, ¿qué tal? Y hay veces que el brain shaming, que me encanta este hashtag, viene por arriba, que es una cosa, que se metan con alguien porque es más inteligente o porque es más empollón o porque es más listo o porque sabe más. Me parece que denota bastantes cosas de cómo somos en este país. Joder, qué interesante. Es que es verdad. Sí. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, teníamos inglés y yo dentro de mis limitadas capacidades como estudiante, las lenguas se me daban bien. Y entonces con el inglés, además yo escuchaba mucha música, rap y todo esto, inglés, y entonces me esforzaba mucho en la pronunciación. Y recuerdo, lo que pasa es que a mí tampoco me afectaba, pero recuerdo mucho el vacile de ¡Oh my God! Y se metían contigo, ¿verdad? Sí, sí, porque pronunciaba, porque lo hacía bien dentro de lo que era el baremo de la clase. Y se producía mucho en general. Yo lo veía, eso que tú dices, del empollón, y a saber cuántas carreras trunco eso. No, pero es verdad, porque esto se produce mucho en la infancia, ¿no? Avergonzar al otro porque es más listo, o porque es mejor en algo. Nunca a ningún niño le avergüenzan porque sea el mejor en gimnasia, o corriendo los 100 metros lisos, pero sí le avergüenzan porque sea el mejor en la clase de latín, ¿no? Pero se produce también si lo pensamos cuando ya somos mayores. Y entonces de repente, por ejemplo, cuando aparece alguien que es muy articulado hablando, que habla muy bien, con un gran vocabulario, imaginemos que aparece alguien así, imaginemos mucho, imaginemos que aparece en el Congreso de los Diputados, o imaginemos que aparece en un programa de televisión, en un talk show normal, ¿no? Ya se le avergüenza y se intenta hacer chanzas con esa persona porque tiene más vocabulario, porque habla mejor, porque en el fondo es más articulado, más instruido, y tiene mejor retórica. Esto es muy extraño que alguien se le intente avergonzar por eso. Pero es cierto, yo lo he visto, todos lo hemos visto, en los niños, y no tan niños, también en los mayores, ¿no? Mientras decías esto, pensaba, por un lado, en que efectivamente a los niños les puede avergonzar por ser muy inteligentes o hablar muy bien, pero nunca por ser, volviéndolo de antes, muy guapos. Nunca se ha avergonzado a nadie por ser muy guapo, de niño. Nunca. Que denigra a otro porque habla muy bien. Y si tengo mucha confianza, le digo, tú te das cuenta, porque a mí me gusta mucho reflexionar sobre las emociones, poner las mías sobre la mesa y decir, ¿te puedes creer que a mí el otro día me cabré con esto y luego me di cuenta de que era envidia? Claro. O te puedo decir a ti, ¿tú te das cuenta que eso es envidia? Sí, es verdad. La persona habla estupendamente. Es verdad, es verdad, que es envidia, claro. Claro, es envidia, que también es un pecado muy español. Y supongo que los niños también a veces es un poco de envidia, ¿no? Que cuando tú pronunciabas también inglés, pues había un punto de envidia ahí de decir, ¿por qué no pronunciamos tan bien como Alex? Pues claro, pues porque tú no estás no sé cuántas horas oyendo rap intentando pillar esos matices, ¿no? Pero claro, es que la envidia es muy, 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 muy peligrosa. Y además, es muy dolorosa para quien la sufre, ¿no? Porque, porque la envidia supone querer tener algo que tú no tienes y que probablemente no vas a tener. Como la envidia por la belleza o la envidia por el dinero, ¿no? Y, ¿por qué te preocupas por lo que tienen los demás? Preocúpate por lo que tienes tú y haz algo bueno con eso. Pero es cierto, con los mayores es envidia. Recuerdo que pasaba con Obama, ¿no? Obama que tiene ese discurso y que habla también al principio de su presidencia, se le criticaba porque se decía que parecía un profesor de Harvard y que era demasiado bueno retóricamente para conectar con los votantes y con el público y con los americanos. A ver, alguien que habla muy bien, el problema que tiene puede ser otro, pero no el de la conexión con la gente porque para eso sirve hablar bien, para conectar con la gente, ¿no? El problema de Obama era que molaba demasiado, que mola demasiado. Que mola demasiado. Que es demasiado cool. Que mola demasiado perfecto y eso la gente no lo gestionaba. Sí, sí, eso la gente no lo perdona por envidia también, ¿no? Ojo, yo estuve en la ceremonia de entrega del Nobel de la paz a Obama y fue totalmente ver a aquel hombre en directo haciendo aquel discurso fue increíble porque además te acordarás que fue un Nobel muy criticado porque acababa de llegar a la presidencia y porque planeaba sobre su presidencia que iba a suceder con ciertas intervenciones militares y lo gestionó tan bien que de verdad yo estaba absolutamente hipnotizada con sus palabras y cómo lo hizo. Sí, 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 sí. Era hipnótico verle. Tú sabes que está la teoría de que Trump se presentó a la presidencia y lo consiguió por un discurso de Obama en el que se reía de él. Sí, sí, en la famosa cena aquella de corresponsales en la que Obama empieza a hacer bromas sobre Trump y entonces Trump se siente heridísimo en su orgullo de señor millonario y dice pues ahora me voy a presentar. Ves, es que a veces la envidia es un motor de otras cosas porque este es un caso de envidia, ¿no? Como de ¿qué hace este tío que es guapo y que habla también metiéndose conmigo que soy Donald Trump? Sí, sí, ese discurso es tremendo además, sí, sí. Hablábamos de que en los primates es muy interesante estudiarlos porque es como como seres humanos sin que intervenga, ¿no? La corteza. Me hace gracia que te hayas acordado de esto ahora que hablábamos de Trump. Claro, pero es que va por ahí. Lo que te quiero decir es que es muy interesante lo de estudiar a los monos porque no hay esa regulación emocional que tiene el ser humano, ¿no? y son como más evidentes y Trump es un tío también que la regulación emocional la tiene un poco desregulada. Disminuida. Sí. Y entonces, por ejemplo, me estaba acordando cuando esa conversación, cuando ese speech de Obama, yo creo recordar que él tenía el mentón muy erguido, Trump. Qué bueno. Mientras escuchaba. Ay, no me había fijado. Un signo de orgullo, de evidente. Ah, qué fuerte. Y de un poco de desafío, ¿no? Sí. Ya verás. Y ahí, yo creo que en la cara tal y como yo la tengo en mi cabeza, que recordemos que trabajo de memoria regular, pero la cara que yo recuerdo da la sensación de que ya está ahí maquinando. Totalmente, qué gracia. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo esto? Te vas a cagar. Lo estás contando y me estoy imaginando perfectamente a Trump con el mentón alto y con esa boquita fruncida que pone, ¿no? Cuando efectivamente está maquinando algo. Qué personaje Trump, ¿eh? Que si se lo inventa un guionista no se lo dejan colar por totalmente sorprendente, vamos. Bueno, bueno, ahora dices aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno. Mariano Rajoy. Bueno, Mariano Rajoy, personaje sorprendentísimo también que probablemente si tú eres un guionista de televisión y estás haciendo un El ala oeste de la Moncloa y escribes el episodio de la moción de censura con Soraya Saed en Santa María, con el bolso en el escaño de Rajoy y Rajoy en aquel restaurante de detrás de la puerta de Alcalá, los productores te lo tiran y te dicen esto no es posible. Tira este episodio que no puede ser. Es que hace poco se hizo viral, hace poco, ayer, vamos, o antes de ayer, su primer artículo como columnista deportivo. Sí, 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 sí. Y el segundo párrafo, digo, es que no puede, es que yo lo retuite. Era como lo de los alcaldes que quieren al pueblo y el pueblo que quieren a los alcaldes. Pero por escrito. Yo lo retuiteé y dije, Mariano Rajoy es nuestro Andy Kaufman. Totalmente. Se va a descubrir que es una broma. En algún momento se va a descubrir que esto es una enorme broma. Totalmente. Mariano Rajoy, que hay que decir que por otra parte es un señor súper simpático y súper entrañable y a mí esto que dices de se va a descubrir que es una broma sería totalmente posible. Pero tú te imaginas al editor del periódico cuando le manda Mariano Rajoy ese texto y el pobre editor lo coge y dice ¿qué hacemos con esto? Le corto el párrafo le digo que lo cambie le tira públicalo que es el expresidente públicalo. Yo me lo imagino al editor saliendo de su despacho diciendo chavales venid aquí venid aquí que no os lo vais a creer y leyéndolo en alto Alemania es que es Alemania no sé qué es que es muy fuerte de verdad es que es muy fuerte es muy tremendo. Es imposible que no esté guionizado ese hombre. Sí, pero luego además acuérdate que Mariano Rajoy era muy buen parlamentario que tenía discursos que eran estupendos pero luego decía de vez en cuando estas cosas o escribía como el artículo este del mundial que te dejaban absolutamente vamos sorprendida porque dices ¿cómo funciona ese cerebro? no es posible y decía algunas cosas en entrevistas contestando algunas preguntas que decía yo no sé ¿se pone nervioso? ¿le sucede algo? ¿le entra una laguna? ¿ha dejado el mando de la tele en la nevera también? y su cerebro está en funcionamiento remoto en algún caso o latente sí, sí era muy gracioso y lo que era bueno también es que en ocasiones se notaba perfectamente que él se estaba dando cuenta de que se le estaba yendo la olla a Camboya pero huía hacia adelante y seguía pero se le veía que era como bueno, ahora tengo que tirar claro, claro ahora tengo que seguir Mariano sigue que a mí me hacía mucha gracia porque además le encantaban los ejemplos de trenes y entonces de vez en cuando sí y entonces a veces parecía que cuando se perdía en algún debate se sacaba el ejemplo de tren que siempre que le encantaban los ejemplos de trenes le encantaban pero no me digas que para los periodistas no era un regalo tener a un señor como Rajoy que decía aquellas cosas que decía como joder que tropa como Trump sí, bueno Trump era un regalo y además claro, o sea uno de los asuntos de Trump es que era tan 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 rentable para los medios de comunicación tener a Trump en todos los titulares que que todos le fueron aupando a la presidencia incluso los que estaban contra él porque recordemos también que los medios de comunicación viven mejor cuando están en contra del presidente cuando son oposición ¿no? y esto era esto era claro era un personaje que no podían desaprovechar y que no desaprovecharon y ellos mismos fueron construyendo ese personaje ese monstruo o lo que quieras incluso los medios de comunicación que estaban contra Trump fíjate estamos hablando de medios de comunicación y de políticos y has escrito un libro sobre la mentira qué casualidad ¿eh? sí, sí ¿de dónde te viene tu fascinación con la mentira? pues me vienen desde siempre me han interesado mucho los impostores los cuentistas los farsantes primero porque me gustan mucho las historias y porque creo que los impostores y los farsantes son grandes contadores de historias y luego porque había un ejemplo en mi familia que era mi abuelo que era un contador de historias absolutamente sorprendentes y a veces contaba cosas que decíamos abuelo esto te lo estás inventando esto no es posible que sí que es verdad que sí que es verdad pero mi abuelo por ejemplo contaba como siendo niño de pecho él fue testigo del atentado contra Alfonso XIII de la bomba de Mateo Morral y entonces él lo contaba así y entonces lo contaba con todo lujo de detalles tú le decías pero abuelo si eras niño de pecho no puedes acordarte y entonces él te decía hija mía es una vez que lo has vivido no se olvida en la vida que no es neurológicamente posible abuelo y él seguía y seguía y seguía y siempre te lo contaba igual y maravillosamente y claro al final tenías que creerle que se acordaba por supuesto era imposible que se acordara por fechas era posible y era posible que mi abuelo estuviera en la calle mayor en el momento en el que Mateo Morral tiraba la bomba lo que no era posible es que un niño de meses recordara todo aquel berenjenal entonces mi abuelo siempre me fascinaba contando estas historias no digo que mi abuelo fuera un impostor pero sí que era un gran contador de historias muy adornadas y entonces siempre siempre me interesaron los impostores y los mentirosos y como materia literaria son mucho más interesantes que los seres veraces pero fíjate que interesante por lo que me dices de tu abuelo yo entiendo que tu abuelo se creía mi abuelo se lo creía eso es lo interesante de todo y esto está en el libro esto es lo interesante de los mentirosos que los mejores mentirosos son los que se creen sus propias mentiras de hecho al principio hablábamos de los primates y de como los primates también mienten y como hay otras especies que mienten pero la gran diferencia entre como mentimos los humanos y como mienten los sapiens y como mienten sus antecesores es que a partir de determinado momento de la evolución nosotros empezamos a mentirnos a nosotros mismos y eso es algo que solo hace nuestra especie es algo que solo hacemos los humanos y una de las razones por las que nos metimos a nosotros mismos es porque si nosotros nos creemos nuestra propia mentira es más fácil que se la colemos a los otros entonces claro por supuesto mi abuelo creía que recordaba perfectamente y en su cabeza estoy segura de que recordaba como los caballos se desbocaron como cayó la bomba como fue el pánico porque porque claro para contar también algo que no es verdad primero te lo tienes que creer tú y de hecho el mentirse a uno mismo no siempre es no siempre sacas provecho de ello sino que puedes suponer un palo en la rueda aquí estuvo Mariano Sigman neurocientífico argentino maravilloso que publicó recientemente el poder de las palabras y en el prólogo cuenta una historia personal muy interesante y es que participó en una carrera cuando era un niño y no la pudo terminar los compañeros la terminaron y él no la pudo terminar y él se dijo a sí mismo no vales para el deporte el deporte no es lo suyo no es lo tuyo olvídate con 42 años le dio por montarse en una bicicleta y es un a día de hoy es un ciclista muy solvente que ha hecho verdaderas hazañas que cuentan el libro que yo no podría hacer y estuvo todo ese tiempo desde que era un niño que esto le debía pasar con 12 años a lo mejor hasta los 40 y pico sin hacer deporte porque a los 12 años se dijo a sí mismo no sirves no vales para esto para el deporte una mentira claro pues mira perdimos un deportista pero ganamos un gran científico pero claro es verdad estas mentiras que nos decimos a nosotros mismos a veces son buenas y sirven para la esperanza y nos hacen la vida más fácil pero otras veces son esos palos en la rueda que tú decías sobre todo y creo que funciona mucho cuando pensamos que no valemos para algo o en sentido inverso cuando pensamos que sí que servimos para algo para lo que realmente no servimos y estamos haciendo el ridículo de tremenda manera por ejemplo yo pienso que valgo para cantar bueno no realmente sé que no valgo para cantar canto muy mal muy mal pero durante mucho tiempo pensé que a lo mejor sí que podía cantar y que era una tortura para mí misma y para los que me escuchaban y algo muy embarazoso para todos los que me oían o sea que a veces pensamos que valemos para algo y es que no y otras veces lo hacemos de otra manera yo antes de escribir este libro estaba convencida de que no podía volver a escribir y esto es una mentira que me dije a mí misma durante mucho tiempo porque como se comprueba aquí al final sí que pude volver a escribir y me podría haber pasado como a Sigman y haber estado años y años y años convencida por una mentira que yo me dije que no podía volver a escribir ayer grabé con mi amigo Javi Varela es un actor y también es cuentacuentos y hace stand-up no sé si has visto Asbestas no, no lo he visto todavía pues tienes que verlo bueno, es el guardia civil el jovencito en Asbestas y yo le recordaba un bolo en el que un bolo que hizo él en un pueblo al lado del mío que yo estuve me llamó y fui a verle y a estar con él y el bolo salió muy mal porque el público o sea, no había faena allí el público era gente que no estaba allí para ver un monólogo y no estaba el humor de Javi no estaba funcionando con el público que había allí y yo lo estaba viendo y a mí me resultaba doloroso la falta de conexión entre él que se estaba esforzando y lo estaba haciendo es que además no se puede hacer nada porque si el público está que no nada y hace un parón en su monólogo para hacer un descanso vuelvo en cinco minutos y me metí con él en el almacén del bar y para mi sorpresa le veo diciendo bueno, no está yendo mal no está yendo mal esto claro, al principio bueno, un poco fría la gente pero ahora yo creo que ya está ya está en el punto ya está funcionando y yo lo miraba admiradísimo porque uno podría pensar a qué iluso no no es que a lo mejor si no hace esto coge y se pira a su puta casa no, no es que esta es una mentira de las buenas claro porque si no te dices eso a ti mismo no eres capaz de continuar o sea tienes que darle una dosis de verdad ay, al principio estaban un poco fríos pero bueno vamos bien vamos bien vamos bien pero es esa mentira que se llama esperanza que nos decimos todos todo el rato por esto compramos la lotería de navidad porque pensamos que nos va a tocar por eso pensamos en las vacaciones porque si no sería imposible aguantar todo el año durante el trabajo y por eso Javi cuando está al principio dice bueno va bien va bien va bien la segunda parte irá mejor ya verás que me los voy a meter en el bolsillo pero es que porque si no te morirías o sea tienes que volver a salir a enfrentarte contra esos seres humanos que claramente no están con el humor que tienen que tener para ver un monólogo y qué haces pues sales y les insultas pues o te dices esto o sales y les tiras una copa a la cabeza pero la esperanza realmente no es una mentira no o sea es más más bien es como decirte es algo que tiene el hándicap de la probabilidad sí no es un deseo que tiene el hándicap de la probabilidad me va a tocar la lotería hombre es jodido pero puede sí pero creo que cuando es cierto que es un deseo que tiene el hándicap de la probabilidad pero la mentira está en subestimar esa probabilidad cuando pensamos me va a tocar la lotería o he hecho esta entrevista de trabajo y me van a pillar seguro al final no te van a pillar o he conocido a esta persona y se va a enamorar de ti mira cariño que no que no se va a enamorar de ti que estás sobreinterpretando todo que estás trabajando en la esperanza para poder tener un día mejor o cuando suena el despertador a las 6 de la mañana dices venga ánimo arriba que va a ser un día estupendo y luego llueve te moja un coche cuando vas por la calle esto no lo piensas cuando te levantas porque si no no te levantas de la cama así que sí es cierto que está bien en pensar en la esperanza como algo que tiene que ver con la probabilidad porque le estás dando fe a que la probabilidad puede estar de tu parte pero muchas veces creo que la esperanza es una mentira que nos decimos a nosotros mismos para seguir viviendo la psicología positiva en realidad es mucho de mentirse ¿no? claro totalmente esto de decirte lo vas a conseguir lo vas a hacer pues mira sí sí yo me lo puedo decir mucho y muchas veces pero por mucho que yo me diga que voy a conseguir un Oscar como guionista no creo que sea posible o sea yo puedo repetírmelo pero no Mr. Wonderful no va a ser posible por mucho que me lo diga me estás diciendo que si deseas mucho algo el universo no va a conspirar para que lo consigas me da que el universo tiene que hacer otras cosas y que no va a conspirar para que lo consigas vamos yo he deseado muchísimo muchas cosas a lo largo de toda mi vida y no las he conseguido no quiero decir que no las siga deseando yo sigo deseándolas como el primer día pero quizá un poco más consciente de que a lo mejor no van a ser así ¿y no tienes la sensación de que nunca se ha mentido tanto como ahora? pues no no tengo esa sensación y es una de las razones por las que quería escribir el libro porque claro decimos que vivimos en la época de la posverdad y de las fake news y que ahora las mentiras son más virales que nunca y no estoy tan segura de que eso sea así porque creo que la mentira es algo que está tan absolutamente en el corazón de de la humanidad y de quienes somos como personas que siempre 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 ha habido mentira entonces claro yo pensaba a ver es que el caballo de Troya ya era una mentira es que siempre hubo mentiras es que gran parte de la historia es una mentira es que Ramsés II levantó un monumento para celebrar una victoria que no había conseguido esa es una mentira de fake news de las de ahora del libro y sobre la viralidad que es cierto que ahora podríamos pensar que las mentiras se propagan más por las redes sociales que se propagan más rápidamente siempre se han propagado porque las mentiras son mucho más seductoras y entonces terminamos contando antes una mentira que una verdad y hay un ejemplo en el libro que es el gran bulo de la luna cuando en 1835 el Sun publica en Nueva York la noticia de que hemos llegado a la luna que es una noticia en un periódico que se convierte en viral tal cual en viral que los ciudadanos de Nueva York fueron a rodear el edificio del periódico para pedir por favor que saliera la siguiente entrega porque querían saber qué pasaba entonces no creo que siempre hemos mentido tal y como mentimos ahora lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a pensar que estamos en lo más alto de la cúspide del bien o del mal que no hay una sociedad más tecnológica que la nuestra que no hay una sociedad que haya conseguido logros más asombrosos que la nuestra o que no hay una sociedad tan mentirosa como la nuestra no siempre hemos sido mentirosos yo te digo ¿en qué me vas? dime, dime Instagram nadie es el de las fotos Instagram es una mentira completa y absoluta nunca nunca se ha engañado tanto con el aspecto bueno el maquillaje de los egipcios ya era bastante una mentira era un filtro de Instagram que llevabas en la cara puesto y yo creo que todo lo que hacemos para embellecernos se parece mucho a un filtro de Instagram el filtro de Instagram es el maquillaje de la vida son las plumas de los indios de la vida ¿no? pero esta pulsión siempre ha estado en los humanos parecer mejor de lo que somos llevar esos zapatos que se llevaba en la época de Luis XVI para parecer más altos de lo que éramos que parezca que tenemos los ojos más grandes que tenemos más pelo colocarse un corsé para parecer más delgada es lo mismo que meterse un filtro de esos que te hacen una cintura de avispa ¿no? con lo cual creo que la pulsión es la misma lo que pasa es que estas herramientas efectivamente nos lo ponen aquí en la llama de los dedos directamente para poder hacerlo en un minuto pero sí, sí Instagram me pone muy nerviosa porque efectivamente todo es mentira y me hace mucha gracia porque hasta cuando la gente denuncia que todo es mentira en Instagram y pone una foto de esas de sin filtros es como de primero si llevas filtros segundo llevas maquillaje tercero te has hecho 32 fotos hasta que la iluminación te ha sacado sin filtros y sin maquillaje como tú querías así que en fin aceptemos que es una mentira constante y ya está es como cuando alguien uno de estos personal trainer o un influencer de estos con un cuerpo de escándalo pone una foto delante y dice algo tipo no siempre las cosas fueron fáciles y veo la foto delante y digo antes estabas mejor que yo ahora cabrón estás aquí vendiendo mierda antes estabas mejor que yo ahora en qué lugar me deja a mí esta mierda totalmente y luego ya el rollo ese de la gente que hace pesas y no sé qué que últimamente está subiendo unos vídeos como si estuviesen descubriendo vacunas para el cáncer me decían que no podía y lo conseguí quién se ríe ahora y de a tomar por el culo que estáis levantando pesas en el gimnasio me encanta por favor eso es fantástico estos vídeos no los he visto ya mucho pero es verdad que he visto alguno y dices como pero a ver en fin que tampoco te has subido el himalaya corriendo que estás levantando que es cierto que yo no las levantaría nunca que sí que tienes razón y luego están muy bonitas también esas de gente con unos cuerpos de escándalo con comida grasienta con hamburguesas hiper grasientas como de aquí dándome un respiro y dices pero no te la vas a comer se la va a comer un primo tuyo que está contigo o sea sabemos que solo te alimentas de berzas berza es una gran cosa por cierto una palabra preciosa berza una palabra preciosa y un alimento fantástico sabemos que solo te alimentas de de hojarasca no sé no nos cuentes que te estás comiendo una hamburguesa que es mentira tal cual o luego también las fotos estas una chica en bikini un bikini mínimo despampanante y el texto es lo hice porque no sabía que era imposible o algo así digo ¿qué es esto? el que ponerse el bikini o comprarte el otro estallas más pequeño era lo imposible es como que que tiene un libro de cien citas célebres sí y dicen voy a poner esta foto que estoy bueno sí y debajo un libro de ¿sabes? busco y yo que sé ojalá siempre pues toma sí, esos son muy bonitos ¿no? los que ponen una foto medio en la desnudez y luego debajo un texto como de Pablo Coelho que dices ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? no, no ¿pero qué me quieres contar? ¿que estás bueno? pues ya lo veo pero cuéntamelo ya está no sé estás bueno ¿no? pues para los bellofílicos fantástico pero es que nos quieren seducir a todos a los bellofílicos y a los apiofílicos pero no nos la cuelan pero fíjate se miente en la apariencia se miente en lo intelectual también hay un pseudo intelectualismo rampante sí, total total se miente en bueno la todología es una gran mentira la gente que en redes yo sé de esto yo sé de aquello da igual de lo que sea es que es muy fascinante o sea da igual lo difícil escabroso rebuscado que sea el tema que lo saben los Tolosa Tolosa es que es muy tremendo sí, sí, sí ¿quién es el gran mentiroso de la actualidad? ay, es que los de la actualidad me interesan muchísimo menos pero muchísimo menos y la verdad es que no lo sé yo recordaba el caso de Manuel Monteagudo ah, bueno ¿tú te acuerdas? sí, sí, sí totalmente pero pero claro es que en el fondo responden a los patrones de siempre estos grandes mentirosos de ahora como el caso de Marco que contó que era un superviviente de Auschwitz sí o el caso de esta señora Tania Head que realmente era Alicia Estevez me parece sí, sí, sí que estuvo que es superviviente del 11S te iba a decir el caso de la señora que no me acordaba la superviviente del 11S las mentiras de supervivencia son muchas pero no sé quién es el gran mentiroso actual estoy intentando pensar también a alguien que se le coja constantemente en una en una mentira pero no caigo hay alguien hay alguno pues de estos que le sacan quedados por tres tweets donde se está contradiciendo respecto a lo que dijo en algún momento pero no caigo ahora pero los grandes mentirosos también son grandes partidarios del sosteneya y no en mendalla y entonces ellos continúan continúan para adelante como la senda de los elefantes y les da igual que les digas que es mentira porque ellos te dicen que quien mientes eres tú colocan la carga de la prueba o hacen una proyección y se lo colocan al otro bueno hemos mencionado el caso de Manuel Monteagudo y ahora habrá gente preguntándose quién es este señor y es el hombre que aseguró haber estado 35 años en coma que tuvo un accidente en Irak me parece en Irak sí, no recuerdo dónde era en 1900 no sé cuánto y se despertó pues hace tres años de un coma muy productivo porque durante durante ese coma tuvo dos hijas me encanta un coma muy productivo tuvo dos hijas y se casó contra su voluntad todo por supuesto porque estaba en coma yo me acuerdo que es que ese caso es muy bueno y espero que hagan una buena película porque me acuerdo que en algún es gallego este hombre en algún programa de radio entrevistaban a los vecinos y los vecinos decían yo lo veía todos los días claro pero lo más maravilloso lo veía todos los días paseando y en el jardín claro bueno es que era el típico señor que estaba en coma pero era sonámbulo y entonces salía al jardín no pero lo fantástico de este caso es cómo caemos en mentiras que se pueden probar fácilmente muy muy fácilmente y en el caso claro en el caso de Montiagudo con que hubieran hablado con los vecinos en su momento o hubieran visto que aquel señor estaba casado y que efectivamente como tú dices habían tenido un coma muy productivo o reproductivo en este caso porque tenía dos hijas pues bastaba con eso pero claro es que hay historias que son tan fascinantes que nos dejan tan deslumbrados que nos las queremos creer y no hablo solo los periodistas sino la gente en general fíjate 30 años en coma y ha vuelto a la vida el hombre pobrecillo pero fíjate la ciencia porque ahora entonces como te lo quieres creer a nadie se le ocurre ir a ver al vecindario ir a ver si está casado ir a ver si si este señor estaba en la seguridad social y si cotizaba no sé en fin es que son son casos que lo sorprendente no es el mentiroso que lo es lo sorprendente es que los demás nos caigamos en esa historia y nos creamos lo que dice es tremendo si es como que queremos creer queremos creer incluso a veces yo creo que hay ocasiones en la vida en la que nos estamos dando cuenta en un plano más profundo de que nos la están metiendo doblada pero superficialmente tiramos para adelante pues claro es que esto siempre esto siempre es lo que sucede esto el entretenimiento el entretenimiento de masas lo explota muy bien o sea que es decir en el primer gran hermano uno se podía creer que aquello era un experimento sociológico y que los concursantes eran vírgenes en el gran hermano número 3, 4, 5, 2, 18 uno ya no se puede creer que es un experimento sociológico y que esa gente se enamora de verdad pero la gente lo sigue viendo pensando fíjate se han enamorado pero como es que se van a enamorar que están actuando ah si hombre pues como no van a estar actuando el gran hermano bueno no digo que estén actuando pero si te estás metido en una casa y sabes que te va a dar votos tener un lío con otra persona porque hay cámaras ah que lo utilices como estrategia claro pues evidentemente y como esto todo pero es que queremos creer constantemente y cuanto más loca rocambolesca y extraña sea la historia muchísimo mejor y esto lo descubrió Pity Barnum antes de comenzar con el circo en esta historia que cuento en el libro la niñera de Washington que el tío paseaba a una esclava que decía que tenía 161 años y que había sido la niñera de Washington y la paseaba y la exponía y hacía shows con ella y la señora cantaba salmos y contaba anécdotas del pequeño Georgie cuando era pequeño y la gente iba a verla aún sabiendo que era imposible y cuando Barnum ya se dio cuenta de que toda la ciudad de Boston había visto a la niñera y que ya no iba a vender más entradas contó una mentira y contó que es que la niñera realmente no era la niñera que era un autómata y todos los que habían comprado la entrada volvieron para ver si era un autómata o no entre esa gente que estaba allí había gente que sabía que aquello era mentira pero que quiso creer primero que era la niñera de Washington y que después se quiso comer la segunda mentira que es que era un autómata entonces esto que Barnum hizo también al principio de la sociedad del show business global luego todo el show business lo ha explotado es como cuando vemos a un mago sabemos que es mentira pero o sea yo recuerdo yo vi a David Copperfield en Madrid que hacía desaparecer a gente entonces tú sabías que y yo iba además como iba súper allí como David Copperfield pero que pero claro una vez que se lo ves hacer dices mira no nevero pero eventrobato es que iba a decir que para un señor que hizo desaparecer la estatua de la libertad es pecata a minutas claro pero claro efectivamente pero como David Copperfield tenía aquellos programas de la tele y te acuerdas que era súper famoso porque era novio de Claudia Schiffer y tú decías claro hace desaparecer la estatua de libertad pero tío esto está grabado o sea que me estás contando esto ya me gustaría a mí verte en directo a ver qué vas a hacer entonces yo fui ahí como la típica renegada o sea era la típica pues me lo pasé tremendamente la mentira es tan buena que hasta yo se la compré claro pero es lo que tú dices no hay un poco una complicidad de sé que me vas a engañar pero a ver cómo lo haces y nos encanta y nos encanta que nos engañen claro lo que tú decías antes no hay algún plano de mi cerebro en el que sé que me estás engañando y en el que sé que esto que me estás contando no es verdad o que esto que me estás vendiendo no es verdad pero me gusta tanto cómo me lo estás vendiendo cómo me lo estás contando bueno el amor al final también tiene un poco de eso que la otra persona te está seduciendo y te estás diciendo no es posible que sea tan listo no es posible que nos guste que nos gusten las mismas series las mismas películas que hayamos leído a los mismos autores lo mismo no es posible pero dices sí sí es posible es posible es posible es posible es perfecto me lo creo me lo creo y en el fondo hay una especie de mecanismo aquí detrás en la cabeza diciendo no 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 calla porque te lo quieres creer y no te pasa cuando conoces a alguien en esos términos una potencial relación romántica que estás todo el rato buscando a ver dónde está la dónde está la trampa a ver qué es lo que me estás colando que no es así pues mira en esos casos soy bastante más crédula creo que hay algo en mi cerebro que debe decir warning warning hay una trampa pero no no lo pienso me dejo llevar por la mentira porque en este caso las mentiras me encantan sí pero hace mucho que no me pasa así que no me acuerdo muy bien o sea que has caído en muchas bueno pero yo creo que todos caemos en muchas mentiras cuando nos enamoramos y a veces no por el otro porque te quiera colar algo que bueno por supuesto todos queremos seducir a la otra persona por idealización sino por todo lo que le colocas tú porque tú empiezas a idealizarlo y a colocarle cosas y cosas y cosas ay mírale es tan listo es tan culto sabe tanto no sé qué ay qué gracioso es y a lo mejor resulta no era tan gracioso o que no era tan culto o que o que no era tan simpático o tan agradable o tan dulce o tan pasional y que se lo has colocado tú allí como sí pero es que porque es una situación en la que estás como drogado y luego porque pasa mucho he vivido un montón de situaciones más de que me las han contado de alguien que conoce a una persona piensa todo lo que tú dices y cuando la cosa se va a tomar por saco dice pero yo qué cojones pensaba pero yo porque veía a esta persona si es tonto perdido sí sí porque el efecto de las endorfinas es muy 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 poderoso ¿no? y muy 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 adictivo y bueno porque yo creo que a todo el mundo le gusta construir historias ¿no? aunque no se dedique a construir historias y cuando hacemos esto en el amor en el fondo estamos construyendo una historia también y estamos construyendo a otro personaje y le estamos colocando cosas como de fíjate que persona tan empática tan comprensiva a lo mejor porque le ha dicho hola a alguien al entrar al entrar en un restaurante ¿no? que estás magnificando todas las virtudes que tiene pero bueno es que el amor es así yo creo que luego no hay que pensar en qué estaba yo pensando si al final era un bueno pues lo que estabas pensando lo estabas pensando en ese momento en ese momento fuiste feliz lo viviste y le viste así pues mira qué suerte ¿no? eso que te llevaste creaste un unicornio donde solo había un pony pues qué alegría que disfrutaste del unicornio es como la gente que se arrepiente de haber cortado con alguien yo tengo que seguir con esta persona yo eso no le veo sentido o sea yo mismo he podido tener una pareja maravillosa y ahora pensar qué bien estaría con esta persona pero no me arrepiento porque el Alex de 37 años dice qué bien estaría con esta persona pero el de 20 y pico no quería estar ahí por lo que sea o por la razón que sea entonces no tiene ningún sentido no 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 tiene ningún sentido pero es que estos arrepentimientos del pasado cuando efectivamente cuando dejas a una persona que luego cuando eres cuando eres más maduro o has crecido piensas pues mira era una buena relación y no iba tan mal o tal no puedes pensar que habría pasado o sea no tenemos distintas líneas temporales para vivir distintas vidas tenemos que vivir en la que estamos y entonces aquella persona la dejaste en aquel momento porque tenías que dejarla igual que empezaste con ella porque tenías que empezar pero es igual que cuando dejas un trabajo o sea no puedes pensar ay es que yo dejé aquel trabajo fíjate si hubiera seguido allí a lo mejor habría sido porque una vez más estamos mintiéndonos y está siendo una idealización pues a lo mejor no habría sido nada a lo mejor habría seguido igual de puteada con perdón que estabas el día que te fuiste y a lo mejor aquello no habría ido a mejor es que no tiene ningún sentido pensar si hubiéramos tomado otro camino tomamos el que tomamos y ya está pues vivamos el camino que elegimos en el momento en el que elegimos con alegría y con bien y oye si quieres volver con esa persona pues vuelve que a lo mejor es que tienes que volver cuando ya eres cuando después de unos años el otro día me pasó lo mismo con mi hermana mi hermana me decía que se lamentaba porque hace 14 años rechazó una posibilidad laboral porque ella no quería tener aquella vida porque acababa de tener una hija y la hija no quería tenerla encerrada en este pueblo y quería que estuviese en la ciudad y por las razones que fuesen hoy que tiene 45 46 años dice no es que si hubiese hecho en aquel entonces y decía pero no te das cuenta que no es justo no sirve la María que es como se llama mi hermana la María de aquel entonces con sus circunstancias no quería bajo ningún concepto claro y tú no eres y tú no eres la María de aquel entonces eres la de ahora entonces no tiene sentido claro pero sobre todo porque María no tiene ningún sentido mira no te conozco pero te lo digo no eres la misma en aquel momento necesitabas otra cosa pero sobre todo esta frase condicional que ahora haces si yo hubiera hecho tal ay habría pasado es que a lo mejor no habría pasado esto pasa en tu imaginación pero a lo mejor no habría pasado eso tan bueno que ahora te imaginas que habría pasado así que no podemos torturarnos porque la conclusión a ese cambio de rumbo en nuestras vidas que le damos es solo nuestra y es la que imaginamos entonces a lo mejor si te hubieras quedado en esa otra ciudad es que a lo mejor te había atropellado un camión y no habría pasado esto que ahora te ha pasado pues yo he tenido ofertas para trabajar en otros sitios o para estudiar en otros sitios que en su momento no elegí y no me arrepiento no lo elegí por algún motivo que tenía que haberlo elegido pues probablemente pero como no lo hice pues no lo hice pero vamos que los sitios y las ciudades siguen allí que no se las ha llevado el mar y que a lo mejor puedo volver en otro momento ¿por qué dejaste la tele? pues por bastantes es que ahora que decías esto sí mira de eso no me arrepiento por bastantes motivos pero el principal es porque bueno yo hacía informativos y los informativos estaban ya tomando un rumbo un poco extraño y eran cada vez más aburridos y entonces yo presentaba el informativo al mediodía acababa de volver de mira esto no se lo he contado nunca a nadie pero te lo voy a contar a ti acababa de volver de cubrir las elecciones que ganó Trump el informativo tenía muy buena audiencia y entonces en la cadena iban bastante bien y en la cadena en la que trabajaba que era cuatro me quisieron pasar a un informativo matutino y eso era una tumba porque el informativo matutino lo hacían tres personas era lo típico de que querían reforzar ese informativo matutino ese matinal y no sé qué yo decía pero si lo queréis reforzar tendréis aparte de cambiar de poner otra presentadora tendréis que poner una redacción porque si no es imposible y entonces no porque queremos hacer un informativo de autor digo sí sí de autor está muy bien pero entre tres no podemos hacer lo que pedís y llegó un momento en el que en una reunión me dijeron bueno pero no te preocupes porque tampoco es un informativo de autor o sea si la mayoría de la gente que ve esos informativos total son mujeres con vídeos de gatitos y de youtube entonces yo dije no me jodas informativo de autor con gatitos dije hasta aquí hasta aquí hemos llegado y hasta ahí llegamos ya está y bueno yo también llevaba más de 20 años haciendo tele y ya era un poco aburrido y ya se veía que el camino de los informativos iba a ser hacia los vídeos de gatitos es más no muchos meses después yo me fui de la tele evidentemente dejé de presentar ese informativo el mediodía de 4 no muchos meses después creo que 8 o 9 se cargaron los informativos de 4 o sea es que ya se veía que el camino aquello no parecía bueno y estabas un poco cansadita de la tele pues no a mí la tele me gusta mucho 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 pero estaba cansadita del camino que estaba tomando la tele porque además creo que cada vez se subestimaba más a los espectadores y se los trataba como tontos y eso me molestaba y entonces había algo evidente no es que la gente está dejando de ver la tele que está dejando de ver la tele porque les estás insultando porque no les estás contando lo que les tienes que contar entonces se van a otros sitios que afortunadamente existen y y sí dejé la tele lo digo como quien deja las drogas ¿no? retomando el tema de la mentira ¿tú has leído el ensayo de Sam Harris Mentir? no es maravilloso es de mis ensayos favoritos y se aborda un tema que yo creo que es muy interesante y que yo he utilizado después de leer a Sam Harris muchas veces el haber leído eso de Sam Harris y es que omitir la verdad es mentir es verdad está este rollo de no, yo no mentí yo omití la verdad o omití cosas eso es mentir omitir la verdad es mentir y además es una de las mentiras más repetidas y más poderosas porque además cuando tú no cuentas una verdad en el momento en el que sabes que tienes que contarla y que tienes que decirla estás convirtiendo un silencio en una mentira y claro que es mentir es como no defender a quien tienes que defender en un cierto momento a veces te hace tan culpable como el que está haciendo algo ¿no? estaba pensando ¿no? cuando hay una agresión toda la gente que se calla alrededor muchas veces es tan culpable como el agresor ¿no? y cuando no dices una verdad cuando tienes que decirla claro que estás mintiendo además estás mintiendo de la manera más cobarde que hay que es peor pues si me armas una mentira y por lo menos me muestras tu inteligencia con la mentira pero mentir callándote esa es muy mala muy mala sí, además es según qué qué crimen o qué he hecho presencias pero lo que hace más grave el silencio y casi lo pone a la altura del crimen sino por encima es que el que ve se supone que es bueno pues claro el que agrede es malo el que roba es malo claro pero el que ve se va a casa pensando yo soy un santo varón claro estaba pensando ahora en el libro Sebastián Hafner Historia de un alemán que es un libro maravilloso en el que cuenta el ascenso de los de los nazis en Berlín ¿no? entonces claro él ahonda mucho en por qué sucedió por qué todos creímos que éramos buenos por qué todos nos callamos por qué todos dejamos a nuestros amigos judíos que antes no sabía da igual que fueran judíos de lado por qué no les defendimos y por qué seguimos pensando que éramos ciudadanos decentes no éramos ciudadanos decentes ¿no? es esto que decía Gunther Grass cuando él contó sus coqueteos con los nazis en la juventud que decía bueno es que éramos todos nazis claro unos porque estábamos con las juventudes hitlerianas y otros porque estábamos apoyando lo que sucedía y entonces esto tiene que ver con ese silencio ¿no? con ese silencio de de ominoso es que claro estás permitiendo por no decir la verdad y por no luchar por la verdad que sucedan cosas malas y lo peor es lo que tú dices encima quedándote con la conciencia tranquila pensando ay qué buen ciudadano soy qué bien yo no soy como ellos yo no pego a nadie yo no llevo a la gente a los campos de exterminio no no tú eres como ellos porque estás permitiendo que suceda claro claro es que al final mentir es simple y llanamente privar a los demás de la verdad sí sea por omisión o sea por es que hay gente que lo diferencia también para aquietar su conciencia yo no he mentido yo no he dicho claro pero esto es para aquietar tu conciencia efectivamente oye que hay veces que hay veces que es necesario que hay veces que también la verdad está sobrevalorada o sea que hay veces que ciertas omisiones en la vida pues a lo mejor están bien ¿no? y a veces guardar silencio pues está bien y cuántas veces me hubiera gustado a mí guardar silencio en vez de decir todo lo que pienso así como lo suelo decir ya ves cómo se me vienen las cosas a la boca pero 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 claro ese es el problema que se hace a veces para aquietar la conciencia claro es que luego por lo que dices tú de que yo pienso igual en ocasiones me habría sido mejor haber haber callado claro pero ahí bueno pues a lo mejor tenemos una incontinencia una necesidad en según qué cosas posicionarnos o manifestarnos pero luego está la corriente esa de yo las cosas las digo a la cara ah bueno a mí eso me molesta mucho que eso es horroroso es que eso no es autenticidad no es honestidad eso es mala educación eso es también para aquietar la conciencia de como eres un mal educado quiero pensar que es que soy una persona muy sincera no no cariño eres muy mal educado y esto no puede ser y además creo que la mentira de la vida social es absolutamente necesaria o sea contaba una historia de Luis Escobar el magnífico marqués de las marismas que se encuentra con una señora en una fiesta y dice ay que bien estás que guapa que maravillosa y la señora le dice pues a ti te veo más viejo dice hombre pero no me lo digas dice la señora y que quieres que haga haz como yo acabo de hacer miente miente entonces claro efectivamente es que no podemos ir con la verdad por delante todo el rato y además porque muchas veces quien utiliza quien utiliza esa excusa de yo es que soy muy sincero es que soy muy tal lo que es es muy burro y quiere escudarse en la en la sinceridad porque también puede ser puedes decir cosas con sinceridad pero con cierta inteligencia para que no lleran tanto ¿no? o para que porque si lleren mucho sabes que además no van a calar en la persona a la que se lo dice se va a quedar con la herida y no va a pensar en el mensaje entonces si eres tan sincero busca la manera de expresarte con sinceridad pero que al otro le llegue siempre me he jactado de no mentir de no tener capacidad para mentir e incluso mi madre dice Alejandro no miente nunca que me encanta pero es mentira es mentira nadie es imposible vivir sin mentir es imposible imposible no se puede literalmente imposible no es una cosa moral no es posible así que no mientes madre mía si es cierto que tengo una honestidad rayana en 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 la idiotez o sea de cosas que dices tío ¿para qué lo has dicho? yo que sé ¿qué más da? pero no sé por qué tengo esa necesidad pero a la vez sí que analizándolo no sé si después de hablarlo con alguien o después de haber leído a Sam Harris o qué sé yo claro sí he caído en la cuenta de que simplemente no es posible bueno lo que pasa es que lo que quieres decir es que no dices mentiras intencionadamente o que no eres una de esas personas porque hay personas que son muy mentirosas por naturaleza o muy adernadoras de sí mismas por naturaleza me hace gracia esto porque antes hablábamos de George Washington uno de los mitos sobre George Washington es que no mentía nunca que nunca mentía que él no podía mentir porque estaba incapacitado para la mentira entonces Mark Twain que es tan gracioso dijo una frase después yo soy mejor que George Washington porque yo sí puedo mentir pero no quiero y es muy gracioso pero Mark Twain era un grandísimo mentiroso pero claro es que no es cierto no es posible pensar que hay un ser humano que está incapacitado física y mentalmente para la mentira es que la mentira es lo que nos convierte en humanos es que todos lo hacemos otra cosa es que no venga yo a contarte ahora madre mía de la que he venido no te puedes creer no te puedes creer Alejandra lo que me ha pasado de la que venía y te cuento que me han atacado 200 avispas gigantes que después se han transmutado en monos y que todo esto ha sucedido en la gran vía mientras que la bola de luces de navidad se volvía loca y se encendía y parecía aquello una discoteca y ha surgido un coro de gente disfrazada de aba pues esto hay gente que te lo cuenta y te lo crees o sea bien está que no seamos unos ficcionadores que contemos este tipo de historias pero en mayor o menor medida todos mentimos en algún momento sí es más eso y gracias al cielo ya es que si por eso es que si no no se podría imagínate claro lo que tú dices no es tanto a lo mejor lo que no soy o lo que no es alguien que es un inventor de historias claro un ficcionador como dices pero a la vez es imposible interactuar socialmente sin mentira es imposible pero todas esas mentiras que decimos cuando te encuentras con alguien a quien no has visto durante mucho tiempo bueno pues ya quedaremos y ni siquiera tienes su móvil y ya lo sabes que no tienes su móvil que no vais a quedar que no os vais a volver a ver es la misma o cuando te encuentras al que era el guapo de tu clase y le dices ay que bien te veo y entonces te mira como diciendo madre mía que mentira me está me está colando cuando te encuentras alguien de hace mucho tiempo incluso cuando finges que sabes que sabes quién es cuando no sabes quién es y estás preguntándole cosas para ver si consigues localizarle yo como soy prosopagnóstica ya digo que soy prosopagnóstica y directamente digo que mira que no sé quién eres cuéntamelo pero cuantas veces te encuentras a alguien intentas sacar la información para ver si logras localizarle eso también es una mentira porque mientras tanto le estás contando que alegría verte pero como que alegría si no sabes quién es claro es que Neil deGrasse Tyson dice que la mentira es un lubricante social es que es eso es eso es verdad estoy hablándole un día con Arsuaga cuando le dije que estaba escribiendo el libro le dije es que yo creo que si la mentira no existiría la sociedad y me decía pues exactamente es que sería imposible es eso es un lubricante social creo que incluso más que un lubricante creo que es una gasolina social que no que no se podría mover todo el sistema de la vida social sin la mentira que sería imposible imposible y las mentiras piadosas las mentiras piadosas son muy bonitas pero si es que hay mentiras que son muy bonitas y en este libro hay algunas mentiras que son bonitas poéticas magníficas hay un capítulo lo que pasa es que no me suele no me gusta mucho contarlo porque está al final del libro pero es una mentira creo que maravillosa de una niña que pierde una muñeca en un parque y entonces llega un señor un caballero al ver a la niña llorando le pregunta que le ha sucedido la niña le cuenta que ha perdido la muñeca como la niña es muy pequeña el señor el caballero le dice no, 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 no que no la has perdido es que he sido de viaje y lo sé porque es que me ha mandado una carta porque como tú no sabes leer me ha mandado una carta para que yo te la lea pero me la he dejado en casa y no te la puedo leer pero si vienes mañana te leo la carta y entonces resultó que el señor que era Kafka viendo a la niña llorando estuvo durante semanas escribiéndole cartas de la muñeca para contarle que la muñeca estaba de viaje porque Kafka no quería que aquella niña tan pequeña tuviera ese sentido sentimiento de pérdida y quería que con esta historia aprendiera lo que es perder algo o a alguien porque la muñeca para la niña era alguien es una mentira piadosa poética y absolutamente necesaria y que probablemente sirvió para que esa niña aparte de tener unas cartas maravillosas escritas por Kafka en nombre de la muñeca aprendiera que es deshacerse de alguien a quien quieres así que hay mentiras que son piadosas hermosas necesarias y que son pura belleza bueno es como cuando decimos a alguien que ha perdido un niño cuando ha perdido un ser querido que le decimos está en el cielo sí efectivamente es que la mentira muchas veces también tiene que ver antes decíamos que con la esperanza pero con el consuelo claro cuando me gustaría a mí creer que existe el cielo y que allí están aquellos que nos han dejado ¿no? y yo no lo creo irracionalmente no lo creo pero hay veces que pienso ay a lo mejor sí ah bueno allí está mi madre a lo mejor nos reencontramos claro ¿tú recuerdas alguna mentira alguna gran mentira que hayas contado tú? ¿en esta entrevista o fuera? tampoco tampoco ha habido ha habido pie hemos estado tanto en lo personal como para que me hayas colado muchas pero pero en en general una que digas joder es verdad que un día colé una ay no me acuerdo yo mismo mientras te hago esta pregunta estoy intentando encontrar alguna mía y y tampoco tengo ninguna hora de mano pero seguro que hay alguna a pesar de de haberme yo descrito como un justiciero de la honestidad seguro que hay alguna bueno por ejemplo que estás conociendo una chica y y sabes que eso no va a ninguna parte yo sí que es cierto que no te no te voy a decir que creo que la cosa tira pero sí puedo mostrarte duda incertidumbre como diciendo bueno a ver cuando en mi cabeza estoy diciendo no esto no puede ir hacia adelante si tengo confianza lo voy a hablar contigo pero digo con quien tienes una cita ah claro dices bueno es el ya es el ya nos veremos ya quedaremos estamos en contacto sí sí el amor de a pie a grandes mentiras de esas claro estaba pensando en algunas graciosas no te ha pasado esto alguna vez de bueno en el amor o en la amistad no esto de organizarle a alguien una fiesta sorpresa de cumpleaños o un viaje sorpresa esto que te obliga a mentir durante un mes mientras que estás organizando para que no te pillen y siempre te terminan pillando y yo alguna vez he mentido en sentido contrario cuando me han hecho una sorpresa y yo me había dado cuenta porque la otra persona mentía mal y luego me he hecho la sorprendida y la emocionada ay no me lo esperaba lo sabía perfectamente no me lo esperaba por favor no me lo esperaba como habéis hecho esto es un buen territorio también el de los cumpleaños celebraciones cuantos hemos fingido que un regalo nos gustaba bueno eso siempre ay que bonito el pijama por favor pijama número 17 que te han regalado y tú fingiendo ahí que te gusta y que te encanta y que es como de felpa pero si sabéis que soy súper calurosa o sea que no me voy a poner la felpa que soy muy calurosa por dios que no que no que no por supuesto el de los regalos este es fantástico y el de las fiestas sorpresa es que yo tengo una amiga que una vez me hicieron una fiesta sorpresa y me avisó te van a hacer una fiesta sorpresa les he dicho que no que no te gusta digo hombre pobrecillo no les quites la ilusión ya pero es que ahora ya lo sabes digo bueno pues no te preocupes que yo actuaré oye madre mía me hice una actuación de Oscar completamente que se creyeron que no sabía que había fiesta sorpresa es que te iba a decir que no sé por qué tiene pinta de que si tienes que mentir mientes bien yo si tengo que mentir miento estupendamente pues no eso no es fácil joder bueno a ver esta también es otra que a lo mejor yo me creo que miento estupendamente y están los otros mintiéndome diciéndome que me están creyendo y no se lo están creyendo alguien te habría dicho en lo de la fiesta sorpresa alguien te habría dicho Marta te acuerdas es una actriz española que fingió que estaba triunfando en Hollywood ah si 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 la que fingió que estaba triunfando en Hollywood se recortaba y se metía en fotos no me acordaba de esa historia esa historia es fantástica ahora se estará cagando en mí ella porque dirás si nadie se acuerda es verdad para qué tienes esta memoria no decías que no tenía para cosas improductivas efectivamente cosas improductivas que no tienes memoria para cosas improductivas porque la utilizas para esto eso es entonces como la tienes ocupada con esto es verdad es verdad no me acordaba o bueno la que acaban de condenar de los análisis de sangre Elizabeth Holmes que el libro es maravilloso Feranos la empresa bueno esto era y además es una mentira de esas supongo que un poco como lo de Anna Allen bueno la de Anna Allen me la sé menos pero esas mentiras que son como una bola de nieve y entonces ya llega un punto que ya no puedes parar y tienes que seguir y seguir y seguir y seguir alimentando la mentira y poniéndole allí piezas y cuantas más piezas le pones más se puede desplomar que supongo que sería lo de Anna Allen que no sé cómo descubrieron primero cómo descubrieron que ella contaba que estaba triunfando en Hollywood pero es que eso tiene las patas por eso digo porque eso pero puedes explicar es que hemos mencionado lo de Elizabeth Holmes cómo es esa historia que tú dices que la conoces un poco mejor pues esta es esta es una historia en la que ella inventa patenta una que fíjate y además esto fue antes de que sucediera lo del coronavirus ella ya era visionaria porque la máquina era una cajita como una impresora que servía para hacer análisis de sangre análisis genéticos tal no sé qué pues eso que te daba las posibilidades de las enfermedades que podías tener de tu herencia genética esta cosa que les encanta a los americanos y era si era una cajita como una impresora y supuestamente se metían allí unos tubitos y entonces ella va contando su rollo de la cajita esta todo esto antes del coronavirus cuando hacernos pruebas análisis y tal era una cosa o sea si lo llega a hacer después se hace más de oro y ella va buscando inversores con su cajita y la cajita que aparecía una impresora era efectivamente es que era el truco del tocomocho o sea era una cajita donde metían las probetas y aquello no funcionaba o sea no se hacía el análisis en ningún momento y ella va buscando inversores inversores y es una mentira claro que se va alimentando ya hay tanta gente implicada ha mentido a tanta gente tiene una empresa tan grande ha dado entrevistas en tantos sitios contando que esto va a revolucionar la medicina nuestra salud que no puede apearse de ahí pero el problema es que está vendiendo un invento que ella no tiene pero lo vende tan bien tan 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 bien o sea ella es una especie de steve jobs cuando te vendía las cosas una absoluta maga lo que pasa es que ella no había inventado el iphone todavía entonces no había manera de venderlo y si es una historia yo no he visto la serie pero creo que la serie es fantástica y hay un podcast espectacular sobre la historia y hay un podcast y el libro se llama mala sangre está muy bien el libro está muy bien hay una serie documental también en la que sale ella no recuerdo dónde está la serie documental en la serie documental es muy buena y hablabas tú de los inversores inversores estamos hablando de gente tipo warren buffett sí 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 no o sea que no son inversores no no es que ella claro por supuesto salió en todos los programas de la televisión estadounidense y los inversores eran inversores potentísimos claro yo creo que haberlo visto en la serie documental era una cosa que es bastante cómica visto desde la cómoda distancia de los que no tuvimos nada que ver con aquello pero esa impresora de aspecto tan sofisticado sí donde introducías la historia era que creo que te daba toda la información del mundo y más con una gota de sangre con una gota de sangre entonces la metían ahí y tal y en un momento de la serie ven se enseña una por dentro de esas máquinas y aquello es un cristo con sangre las probetas allí cae roto cristales no se llaman probetas pero sí sí los viales estos cristales rotos sangre por todas partes los técnicos diciendo yo no quiero tocar esto que está lleno de sangre es tremendo y es verdad que por fuera tiene un aspecto súper sofisticado pero es que era una caja de zapatos básicamente donde allí metían las cosas y claro dentro no había nada y esa era como la la cumbre de la pirámide de las mentiras de esta mujer claro porque su vida era una mentira su voz era una mentira sí 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 había grabado la voz porque había le habían dicho que para imponer respeto que era mejor que sonara grave y demás claro pero esto sucede con muchos mentirosos que empiezan con una pequeña mentira y este efecto de bola de nieve que decimos les va atrapando y otra vez la pregunta esa de ella se creía que su voz era esta ella se creía de verdad que toda esa infancia que se inventa todo ese personaje que se inventa para ella misma ella debía creer que era una grandísima empresaria porque en el fondo estaba engañando a todo el mundo hay algún momento en el que debe pensar bueno es que no tengo el invento todavía pero esto lo tendré aunque el invento era lo de menos pero pero sí claro es que ese es el triste destino de muchos mentirosos ¿no? que al final se ven atrapados en en esa noria que nunca para de tener que cubrir una mentira con la otra sí fíjate que en el caso de Elizabeth Holmes yo creo que precisamente es la esperanza quiero decir ella lo que yo creo que tiene es la esperanza de esto va a funcionar algún día y el convencimiento esto voy a conseguir hacer este invento efectivamente y todo lo demás yo entiendo que son medios para alcanzar aquello que ella espera que alcance es decir ella sabe que esa no es su voz pero dice tengo que tener esta voz para llegar a convencer a los inversores para el invento que va a revolucionar el mundo porque si no no tiene sentido si de verdad no cree que eso en algún momento por eso te decía que yo creo que al final ella se cree toda esa historia que se cuenta a sí misma desde el inicio ese personaje que construye también está esta cosa muy americana de fake it till you make it que está mucho en el caso de Elizabeth Holmes pero yo sí creo que al final que hay algún momento en el que ella piensa que puede conseguir esa máquina prodigiosa que nos va a decir todo sobre nuestra salud con una gotita de sangre es que cariño has vendido la piel de loso antes de cazarlo es que estás ya buscando los inversores antes de tener la máquina incluso de tener contratada a la gente para que te consiga hacer esto probablemente es que has vendido la máquina 20 años antes de que sea posible ¿no? que seguramente eso es lo que tú dices que en algún momento será posible claro que el invento es muy visionario y en algún momento será posible pero no con los viales estos rotos y la caja esta absurda que tienes ¿sabes qué? sería un buen plot twist que el libro no lo hubieses escrito tú es que no lo he escrito yo el libro no lo he escrito yo y entonces lo que pasa es que pues ya sabes han puesto ahí mi nombre y no, no del libro no sé nada así que no no me preguntes no solo no solo no lo he escrito es que no lo he leído eso también en alguna ocasión ha pasado bueno que sí ha pasado de algún escritor que le pregunta cosas de su libro es que cuando escribes tanto eso ha pasado bueno es que eso pasa mucho 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 porque no olvidemos que los coswriters digámoslo en inglés para que suene mejor porque la palabra en castellano es políticamente incorrecta que es negro es que los negros existen y escriben libros que pensamos que se los ha escrito el autor y entonces yo una vez hablé con una chica que era coswriter de un escritor y que no solo era esto sino que también era la encargada de prensa y se ponía mala porque ella le había escrito el libro y luego era la que le cerraba la que le cerraba las entrevistas y la que iba con él de gira y decía pues casi mejor porque claro al principio me di cuenta que es que no se lo había leído dice ahora por lo menos voy en el tren y le voy contando lo que tiene que decir para que tenga una idea pero sí es que hay mucho mentiroso por ahí es que cuando me has dicho eso pasa mucho 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 la forma en la que me lo has dicho se veía que conocías casos de primera mano sí 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 totalmente totalmente joder a mí lo que me hubiera gustado es escribirlo con seudónimo ¿no? porque habría tenido mucha más gracia inventar un autor que escribiera sobre la mentira y que luego el autor fuera falso claro eso habría estado bien ¿qué seudónimo te habrías puesto? pues no sé uno que sonara así como a uno de señor y que sonara como una broma con Thomas Pinchon que me gusta tanto le habría puesto Thomas a lo mejor y luego algo con P no sé que no sonara tampoco que no fuera muy evidente que se ha inventado joder ahora no puedo parar de pensar ahora estamos pensando en Billy Vanilli no puedo parar que maravilla parar de pensar en mentiras en grandes mentiras que además no hace mucho vi una imagen de ellos y digo ay por favor que gracioso de los verdaderos ah de los verdaderos de los que cantaba porque de los otros hay uno que se marchó y a su barco le llamó que por cierto si ves ahora un vídeo de Billy Vanilli es que es todo muy tremendo las sombreras el aspecto es verdad que eran bellísimos molaban muchísimo es que era es que era una cosa como pero que es esta fantasía de señores era así esos colores ese es todo sí sí pues Billy Vanilli Billy Vanilli y también había el caso de un futbolista que llegó a jugar sí sí ese caso es fantástico estuve viéndolo sí sí que nunca había sido un jugador y que fingía las lesiones ese caso es maravilloso pero lo iban fichando igual lo iban fichando bueno alguno hay así que todavía ostras libre de las rentas yo creo pero no claro es que este no no era futbolista no lo había sido nunca yo creo que sabía lo que era un fuera de juego de oídas básicamente es un caso maravilloso pero fíjate en los mentirosos o sea hay algunos que nos gustan claro es que son unos jetas como este claro yo no puedo odiar a este tío que en su vida vio algo redondo pateó algo redondo y fue jugando de equipo en equipo digo es un cachondo claro por eso es que hay algunos mentirosos que nos gustan entonces o como la mentira que te he contado antes de Kafka o en este libro hay algunos mentirosos que son unos pobrecillos que solo pueden despertar tus ganas de abrazarles y de darles un beso y decirle pues como no vas a mentir alma mía pues hay uno pobre que como su padre no le quería y su padre era el máximo admirador de Shakespeare y coleccionista y este era un botarate que el hijo era un botarate aunque siempre le acusaban de que no sabía ni escribir pues se dedicó a falsificar papeles de Shakespeare para que su padre le amara y llegó a falsificar una obra de teatro entera que es que 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 si este mentiroso por amor que se llega a escribir una obra de teatro fingiendo que es Shakespeare pues como no le vas a querer pues como el futbolista fingir ser Puskas o Shakespeare es algo para lo que hay que tener algún talento desde luego pero al final siempre se miente por cariño y validación no la mayor de las parte de las veces se miente por cariño o por validación si pero cuando hay alguien que lo hace de una manera tan evidente porque quiere el amor de su padre pues a mi me parece mucho más enternecedor bueno si la audiencia quiere seguir disfrutando de las historias que tan bien cuentas tiene un libro que se llama La mentira historias de impostores y engañados que si eres tan buena escribiendo como narrando las las aventuras y desventuras que me has contado a mi pues joder la gente lo va a disfrutar muchísimo ay que gusto Alex pues nada ojalá y oye que no te he dicho que no te he dicho ninguna mentira ahora yo no sé te he dicho la mentira cuando te he dicho que te estaba diciendo una mentira te gusta este juego pero luego lo pensaré pensaré en todo lo que me has dicho y a lo mejor en algún momento digo fíjate esto aquí si que me la he colado aquí se lo he inventado deberías sería un juego interesante mira Guy Ritchie contó en un podcast que él cuando va sobre todo a los press junkets que se le hacen aburridas porque es un poco lo mismo juega consigo mismo voy a meter una palabra nueva en mis respuestas en este tú puedes meter una mentira en todas las charlas que hagas pero tiene que ser una mentira potente sí tiene que ser una mentira evidente ¿no? joder pues esta no la voy a repetir porque esta charla ha sido maravillosa y no me tenía no me traía ninguna mentira cerrando con una mentira muy bien no esta charla ha sido fantástica por favor Alex estoy encantada de estar aquí contigo pues te deseo muchísima suerte yo estoy encantado de estar contigo también y te agradezco mucho tu visita pues ha sido un placer muchas gracias amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias ¡Gracias!